La falsa denuncia homófoba del joven de Malasaña sigue centrando el debate político. El presidente del gobierno en una declaración institucional en Gijón ha alertado de lo siguiente. Pero esa denuncia falsa no puede impedir describir lo que es verdad, la realidad que sufren por desgracia personas de muchas distintas orientaciones sexuales por el hecho de ser como son. En la misma línea, el ministro del Interior, quien ha confirmado... ...ayer a la tarde, a media tarde, cuando declara el denunciante sobre los hechos, modifica su declaración y buena prueba de ello es que inmediatamente el propio Ministerio del Interior, siendo conocedor de lo que este asunto había traído a la opinión pública, dio la noticia y expuso lo que había acontecido en el desarrollo de la investigación. Ministro que ha sido el foco de todas las críticas por parte de la oposición, quien ha pedido su dimisión. El señor Marlaska no tiene nombre, es otra cosa más que el astra, desde luego, ese buen nombre que tenía don Fernando Grande Marlaska cuando era un ariete contra el terrorismo, siendo magistrado de la Audiencia Nacional. El gobierno no se ha precipitado, el gobierno ha hecho una utilización política, partidista e indigna de una persona homosexual supuestamente agredida en mala hazaña, como lo han hecho determinados medios de comunicación, entre ellos la televisión donde usted trabaja. Esta politización indigna no ha tenido más finalidad que el demonizar a una formación política como es Vox. El joven de 20 años que denunció haber sufrido una falsa agresión homófoba en el madrileño barrio de Malasaña podría afrontar una pena de hasta 12 meses de multa por simulación de delito.